Música Señora, muy buenas tardes, darle gracias al Todopoderoso Por permitirnos un nuevo día estar aquí en su programa Es Tiempo Por la plataforma de Neutral FM Pueden darle a la campanita a través de YouTube y todas las redes sociales Y seguirnos y ver nuestra carpeta de contenido y variedades Darle las gracias a mi compañero Juan de la Cruz por estar hoy aquí Hola Juan Hola Angeli Guzada, saludos a todos y todas Nosotros nos sentimos contentos de estar una vez más con cada uno de ustedes Las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo para todos y todas Hoy es el Día del Psicólogo Quiero aprovechar a Angeli para felicitar a Leonora Salazar, a Heisi Y a Nani Montero que son mis compañeras de trabajo ya en el centro Y también a mi psicóloga favorita que es la doctora Malmol Nos ayuda mucho en los asuntos de trabajo Señora, todas las psicólogas que trabajan en los centros educativos, a todas las psicólogas de profesión que trabajan a través de clínicas privadas A darle las gracias por haber escogido una carrera un poquito tediosa que es el conocimiento y el razonamiento del comportamiento del ser humano Y no es el que esté loco que va el psicólogo, sino el que está cargado de muchos temas Utilizan esa profesión para descargar un poquito el cuerpo Y por eso vemos a muchos que caen en depresión y utilizan y se suicidan y utilizan cosas que no deben de utilizar Porque hay veces que en la vida uno necesita a alguien que nos escuche y nos oriente Y eso no significa que estemos locos La psicología sirve para también nosotros conocernos nuestro comportamiento y saber para qué nosotros estamos Realmente por qué hacemos X funciones Porque a veces actuamos y decimos, bueno, que yo soy así, pero realmente es bueno conocernos y saber los comportamientos Así que darle las felicitaciones a nivel universal a todos los psicólogos Señores, y hoy tenemos un compendio de variedades Comenzando con nuestra primera sección a lo que llega y se acomoda Angeli, felicidades a Olman que es nuestro psicólogo especial en la terapia antes de comenzar el programa Que siempre está para que nosotros estemos cómodos y todo lo que nos estén comentando por aquí Y en cualquier plataforma nos estén viendo Señores, hoy tenemos un invitado muy especial Es un invitado que viene desde el municipio de Santo Domingo Norte Es un candidato y ganó un proceso electivo muy arduo, muy innovador Y es el licenciado Buendioscar Fortunato, regidor por Santo Domingo Norte En la casilla del Partido Revolucionario Moderno Así que Buendioscar en unos minutitos estará sentando en nuestra sección Ventigo al Medio y hablaremos un poquito de todo lo que él ha venido haciendo Como regidor, como recibió el ayuntamiento Y sobre todo las proyecciones presente y futuro que tiene en el municipio Pero ahora hablaremos un poquito de un envideíto que está circulando En todas las plataformas de las redes sociales Es Tendencia en Twitter Y también lo han colocado los principales periódicos del país Es la información que nos dio ¿Cómo se llama el caballero que nos dio? La información, ¿cuál de todas? El del señor Bautista Ah bueno, o sea, nos las enviaron Yo no recuerdo cuál de todos los chicos fue que nos envió la información Si fue Miguel, si fue Wilkin Voy a verificarlo para darte la información correcta Pero ese video lo enviaron para que nosotros lo proyectáramos Porque está en las redes sociales Sí, miren, el video Está muy bueno Es lo que siempre hemos hablado acá con respecto a las vacunas El video específicamente habla del senador Bauta Rojas Donde el senador habla sobre El senador explica sobre las famosas Le pide perdón al pueblo dominicano En el videito Bueno, vamos a poner un poquito el videito Para que entiendan De qué le estamos hablando Bien, yo digo Luis debe darle gracia a Dios Que encontró un grupo de ingenio De genufles En el Congreso Nacional Para hacer las cosas que nosotros hemos hecho Yo a la verdad Señores, el senador Bauta Rojas Le pide perdón al pueblo dominicano En el video En una sección Él utilizó un turno en el hemiciclo En una sección que tenían en la cámara alta Y en ese hemiciclo El senador expuso Pidiéndole perdón al pueblo dominicano Por el robo Que tuvo este gobierno Con las compras de las vacunas Y especificó las Pfizer Para cómo se robó Automáticamente el pueblo dominicano Yo me acuerdo que había una jornada amplia De vacunas Y como que eso se cayó Entonces Él expone Me hubiera gustado Que el que esté en live Aquí pudiera escuchar Pero nosotros lo vamos a subir a la cuenta Y él especifica claramente De que él Y todos los legisladores Son culpables Porque aprobaron esa compra Y eso fue un robo Y una mafia Que tuvo este gobierno Con el pueblo dominicano Y que en su momento El pueblo dominicano Se la va a cobrar Bueno Nosotros siempre hemos sido críticos De la forma en que se implementaron Todas las medidas Con respecto Al COVID-19 Y aún más crítico Y ahí se las doy A los conspiranoicos De el hecho De que inmediatamente El presidente Abinader Anunció que todas Las medidas Restrictivas Con respecto Al COVID-19 Habían sido anuladas Ya podíamos Entrar a los centros comerciales Sin mascarillas Podíamos No presentar Las tarjetas De vacunas Para Asistir a cientos Eventos sociales Y vivir nuestra vida Realmente normal Como a priori Se hacía Antes del proceso De la pandemia Entonces Luego de eso Tampoco Ya no conocemos Casos de personas Que hayan sido medicados Con COVID-19 No conocemos casos De personas Que hayan sido O hayan estado En intensivo Por lo menos Yo en lo personal No he vuelto A escuchar Después de esa situación A alguien Que me diga Que su familiar O que esa persona Tiene COVID-19 O que los doctores Le han indicado Perdón Le han diagnosticado COVID-19 Y tampoco vemos Los famosos reportes No, nada de eso Que aumento Que si disminuyó Que si murió Muertes Muertes yo no he escuchado De COVID-19 Después de Ese reporte De salud pública No lo he escuchado Entonces Entonces Es cuestionable No sé Qué opinarán Los doctores De nuestro país En otros países Como España Argentina Se hacían marchas En protesta De que era una estafa La situación Con respecto al COVID-19 Pero lamentablemente Ahora Yo les doy la razón A los conspiranoicos Porque No es posible Que días después Día siguiente O los dos días después De ser anuladas Las medidas restrictivas Con respecto A la pandemia La medida de circulación La medida de uso De mascarillas De higiene Etcétera Etcétera Fueron anuladas Ya no hay Diagnósticos En ningún centro médico Y lo digo Y lo digo así Que no hay Porque yo realmente No he escuchado a nadie Y lo digo Y lo confirmo De mi experiencia En los centros educativos Tampoco Los niños Han dejado De asistir a la escuela Por diagnóstico Con COVID No sabemos Cómo ha sucedido En otros lugares En otros países Si estamos informados Bien informados De lo que sucedió Aquí en nuestro país Pero la cosa Tiende a ser un poquito Oscura Con respecto Al tema Bauta Ese video Lo han enviado Se está Moviendo Por todos los medios Sociales Lo han colocado En toda la serie Exacto Y la cuestionante En este caso Ahora mismo Angeli Sería ¿Qué sucederá? Entonces Ahora Luego de las declaraciones Que el senador Ha dado Con respecto A lo que ellos Llaman una estafa Que tal vez Lo hicieron de manera Filmaron los O aprobaron Ese proyecto de ley O esa compra De una manera sana Para tal vez Trabajar Con el cuidado Sanitario En nuestro país Y evitar enfermedades Pero A sabiendas De lo que se ha comentado Siempre En diferentes Medios sociales Y ahora Lo que dice Este senador Entonces ¿Cuál es la situación? No Y lo comprometedor Del caso Y lo digo Muy responsablemente Es Que el senador Lo dijo En el mismo Senado De la república O sea Él cogió un turno En el hemiciclo Y levantó Su mano Y Le dijo A todo el mundo Ladrón En su cara No solamente Que él diga Que incluso Le estaba Pidiéndole perdón Y diga Que sí Que tuvo En eso Ese no es El punto Sino Que escoja El mismo escenario De como dicen La misma prueba Del delito Así es Y hable Entonces ¿Dónde queda El pueblo dominicano El ciudadano? ¿Qué interpreta El ciudadano? Que se está jugando Con la información O hay una manipulación Eso Eso trae Mucha vertiente Porque internacionalmente Un senador Pararse En un hemiciclo Y decir Que todos son Unos ladrones Es fuerte El caso Y la situación Bueno El comunicador Carlos Peña Nuestro amigo Había referido De que A ocho meses Del gobierno De Luis Abinader El presidente El presidente Había tomado La misma cantidad De préstamos Que había gastado Danilo Medina En su gestión De gobierno A los ocho años Obviamente Esto se atribuye A los efectos De la pandemia ¿Verdad? O sea Vamos ahora A decir la pandemia Por la declaración Del senador Pero ¿Qué te puedo decir? Es una Es cuestionable Es cuestionable De que ahora Se quiera referir De que Ya sea de manera Directa o no Haya Habido un engaño Con respecto Al hecho De que las vacunas Fueron compradas Y Yo quisiera saber Quisiera escuchar Más adelante Exactamente ¿A qué parte Le atribuye El engaño? ¿La compra O al uso De las vacunas? Sí Porque no aclara Simplemente La información Muy buena pregunta Dice que Hubo una estafa Pero la estafa Estuvo En la aplicación El saludito A Francis Pérez Que está aquí En la aplicación De la vacuna En la compra De la vacuna O en la distribución De la vacuna Eso es lo que Yo quisiera Ahora saber ¿En qué hecho? ¿A qué hecho Estafa el CNP? Él lo fue claro Él lo puso De manera universal Y sí me gustaría Invitar Al senador Para que nos lo explique En nuestra sesión Vestido al medio Sí, sí Vamos a hacer Los canales Yo entiendo Yo entiendo Que es un gesto El que él ha Realizado Es un gesto Sano Es un gesto De valentía ¿Verdad? Reconocer Haber cometido Un error Si es que fue Un error Yo entiendo Que los demás senadores Ahora se van a expresar También Con respecto A esas palabras Que ha utilizado El senador Valter Roja Para argumentar La situación Pero Yo entiendo Que fue un hecho De valentía Lo que él Lo que él Ha hecho Hay que tener El coraje Para hacerlo Hay que tener El valor Señores Vamos a nuestra Primera pausa Y cuando retornemos Seguimos en este tiempo Así que no se muevan ¡Suscríbete al canal!